Yeah. Bueno, sin más dilación vamos a ver el capítulo 5. Vamos súper rápido y apenas lo veamos, me fumo. Ahí está. Let's go de una. Es muy bonito el fondo de Nezuko, tío, en verdad. Y es que encima le pega un montón con el logo de la serie y todo. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.